Bienvenidos amigos, esto es Agenda Cultural, los saluda Jennifer Salazar. Por ser un ejemplo de obra excepcional para todos los peruanos y también para el mundo, el Parlamento Andino declaró a Caral como referente cultural y arquitectónico de la comunidad andina. La resolución fue entregada en Bogotá a la arqueóloga peruana Rucha. En sesión plenaria del Parlamento Andino acordaron por unanimidad declarar a Caral como referente cultural y arquitectónico de la comunidad andina. Durante el evento, realizado en Bogotá, Colombia, también se entregó los resultados de las investigaciones que se realizan hace 25 años en torno a la civilización más antigua de América. Ellos arrojan que Caral fue la primera civilización peruana y americana considerada uno de los seis focos en el mundo, comparado con Mesopotamia, Egipto, China, India y Mesoamérica. La ciudad sagrada de Caral es impresionante por el diseño y la complejidad de sus elementos arquitectónicos. Está conformada por una zona nuclear con 32 edificios públicos, varios conjuntos residenciales y dos zonas periféricas en un espacio de 66 hectáreas. Entre los logros más destacados de esa civilización se encuentra la producción de conocimientos en ciencia y tecnología, aplicados en ingeniería, agricultura, pesca, arte, entre otros. Este año, la zona arqueológica Caral conmemorará 25 años del inicio de las investigaciones y de su puesta en valor. Mira amigos, vamos con otra información. El Ministerio de Cultura inauguró una muestra conmemorativa por los 40 años de investigación de la misión arqueológica japonesa en Cajamarca. La exhibición consiste en valiosas piezas que datan del periodo formativo Intermedio Temprano y Horizonte Tardío, localizados en cuatro provincias de Cajamarca. El embajador de Japón, Sadujiki Tsuchiya, respaldó los trabajos de investigación al celebrarse 120 años de amistad peruano-japonesa. Durante la ceremonia, la labor de los arqueólogos Yoshio Nuki y Yuji Seki fueron reconocidos por el director de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico y Mueble del Ministerio de Cultura, Luis Felipe Mejía. Se puede visitar la muestra en el Conjunto Monumental Belén de Cajamarca de martes a domingo. Y la Galería Guzmán y Lazo presenta la muestra Art 3, una exposición que reúne tres estilos, tres artistas con miradas diferentes y cuyas obras gozan de un espíritu innovador que recurre al uso de técnicas y materiales realmente sorprendentes. Todos los detalles los vemos a continuación con nuestra compañera Claudia. Hemos llegado a la Galería Guzmán y Lazo en Miraflores para presentarles la exposición Art 3, un trabajo que reúne a las artistas Josipa Bulos, Marcela Cabello y Marinés Perea. Y precisamente ellas exploran desde su propia individualidad diferentes técnicas y colores que vamos a poder apreciar en esta exposición en la Galería Guzmán y Lazo. Y precisamente tenemos con nosotros a Marinés Perea, una de las artistas, que nos va a explicar todo respecto a su participación en esta muestra. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marinés, cuéntanos. ¿Tu propuesta es explorar desde lo tridimensional todo el aspecto escultórico y arquitectónico? En realidad, sí. Lo que hago es explorar la energía interior de las cosas, tanto del universo como de los seres vivos. En este caso, las lunas. Acá, de una manera tridimensional, esta escultura se llama Universos Paralelos, donde uso madera reciclada y, a mi manera, sintetizo el universo. ¿En qué te has inspirado para plasmar estas obras? En el universo. ¿En el universo? Sí, sí. En todo lo que nos rodea en el cosmos. Y en ese caso, también acá, en la fuerza de que tiene un ser vivo como el gato, ¿no? Que es un animal tan seductor y tan fuerte a la vez, ¿no? Que te seduce con la mirada. Es el trabajo de tres artistas. ¿Cómo podrías tú explicar ese elemento de unión entre las tres? ¿En qué momento se unen? Nosotros las tres vamos a un taller de pintura y escultura. Y entonces, ahí nos hemos conocido y decidimos presentar nuestras propuestas que son totalmente diferentes. La mía, como te digo, se basa en la energía interior y en los colores metálicos que uso de fondo. En ese caso, también tengo una escultura con luz. Y las otras propuestas son totalmente diferentes que ahora te las voy a explicar. Como el de Josipo Bulos, que explora más lo lineal, inspirado en el arte industrial. Exacto. Ella, en los recuerdos de su niñez, que tiene una familia que estuvo siempre metida en los textiles, explora todo lo que son las líneas, las tramas, en una forma monocromática, entre el blanco y el negro. Muchísimas gracias. Y otra de las artistas que componen artes, que lo encontramos en la galería Guzmán y Lazo, es Marcela Cabello. Muy buenas tardes. Marcela, cuéntanos tu propuesta que, a diferencia de Josipa y Marcela, Marinés, explora más el color. Sí, lo mío es la interacción del color, fuertes, potentes, los flúor. El causar efectos ópticos, cinetismo. Por ejemplo, estas son tejidos. Está la tela tejida, no está pintada. ¿Te fijas? Va pasando. Es algo bien novedoso, no sé. Después tenemos estas otras con flúor, pero siempre tratando de causar ese efecto. Fluora mucho el efecto óptico, ¿no? La ilusión óptica. Minimalista, sí. Justo... Minimal, geométrico, esa es mi onda. Marinés nos comentaba que las tres se conocían en un taller. Sí. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo se encontraron esta interrelación entre las tres? Bueno, las tres por separado siempre hemos ido hace muchos años donde Ana María. Ana María nos da mucha libertad en lo que hacemos. Yo comencé como acuarelista y el año pasado di el vuelco a esto, gracias a su empuje. Y estamos las tres desarrollándonos muy bien, profesionalmente en el arte, digamos. Estamos con harto entusiasmo cada una en su área. Muy bien. ¿Cómo podrías interpretar o de alguna manera explicar tu técnica, la fuente de tu inspiración? Bueno, lo mío, como te decía, es el cinetismo, la geometría, el arte lineal, las líneas duras. Eso es lo mío. O sea, yo ahí me siento cómoda con regla, con escuadra, con medidas exactas. ¿Con la precisión sobre todo? Con la precisión. ¿Es la primera muestra en conjunto y has hecho muestras individual? No, solamente colectivas. Y la primera, como te digo, en acrílico o en técnicas mixtas. Antes era acuarelista. Había hecho exposición solo de acuarelista. ¿Cómo encuentras la diferencia entre esta propuesta y la acuarelista? O sea, nadie entiende cómo fue este cambio tan radical, porque la acuarela no da estos colores, pues. O sea, no da este impacto. Es preciosa y maravillosa, pero muy diferente. No sé, yo me he realizado totalmente ahora. O sea, no la voy a descartar la acuarela de ninguna manera, pero estoy... O en paralelo, no sé, pero esto me tiene cautivada por ahora. Muchísimas gracias. Así que sean interesados en ser parte de esta exposición. La encuentran en la Galería Guzmán y Lazo hasta el 3 de octubre. Con esta información regresamos con ustedes a Estudios. Gracias, Claudia. Y a continuación, amigos, queremos presentarles una iniciativa que materializa esta cualidad que tiene la cultura para transformar a nuestra sociedad. Y es que exintegrantes de bandas y organizaciones criminales hoy forman parte de otra banda, pero esta vez musical. Internos del penal de Pucalpa dedican varias horas a ensayar diversos temas musicales. Hasta hace un par de años, todos ellos integraban peligrosas bandas delincuenciales. Pero hoy, estas mismas personas integran una banda, pero esta vez dedicada a la música. Se trata de la Sonora K-12, la primera orquesta musical creada en los pabellones del penal de Pucalpa. ¡Y para qué es Perú! La idea nació desde el, en nuestro módulo, incluso en nuestro módulo, nosotros, en el módulo 3A, nació la idea de, así con unos simples instrumentos, con un cajón, con un teclado a mano, con un vasito, con un palo, y con un tromboncito y todo lo demás. Empezamos así y esto nació. La orquesta está integrada por 10 internos, 8 son los músicos y 2 los cantantes. Patrick Rivero es la voz principal. Él nos dice que a través de la música, muchos de sus compañeros se están rehabilitando. Los instrumentos que utilizan, un tanto viejos y oxidados, son propiedad del mismo penal, pero afinados con cariño, suenan bien, aseguran los músicos. Esto es una oportunidad grande que el, la gente de Ucayali no es nada, ¿no? Es un penal que no es muy, muy visto por todas las personas. Y nada, súper contento de pertenecer a Sonora K-12, ¿no? La primera presentación de Sonora K-12 se realizó durante las actividades por el Día de la Familia. Con su ritmo contagiante, hizo bailar a toda la población penitenciaria. Estoy pasándolo muy bien, ya que no tengo familia cerca, pero estoy pasándolo alegre con mis compañeros. Gracias, gracias, me siento alegre y que siga la fiesta. La Sonora K-12 es ya la orquesta infaltable en todas las actividades que se realicen en el penal de Pucalpa, ubicado en el kilómetro 12 de la carretera. Desde ahí, el nombre de la agrupación musical. Con un homenaje al actor peruano Gustavo Bueno, se inició el Sexto Festival de Cine de Trujillo. Durante esta actividad, se van a desarrollar diversos talleres vinculados al séptimo festival. Se proyectarán más de 50 películas peruanas. En Trujillo inició el Sexto Festival de Cine. Este año se incluirá la categoría Semillero Peruano para premiar cortometrajes producidos por Escolares de la Libertad. También se llevarán proyecciones a las zonas más populosas de la ciudad e incluso al penal El Milagro. De esta forma, se busca dar mayor alcance de público a las realizaciones, en su mayoría procedentes del interior del país. Hay más películas hechas en provincias que en Lima. Más, muchas más. Entonces, el doble, el triple, me parece. Entonces, pero que no se ven en un circuito comercial. Estos espacios alternativos son muy buenos. Los festivales de cine ayudan a exhibir, ayudan a tener una pantalla de esas producciones que a veces los ignoran. El festival se inauguró con un homenaje a la trayectoria del primer actor nacional, Gustavo Bueno, quien destacó la presencia de los jóvenes y su vínculo con el cine, así como la importancia de este festival para el país. Además de la proyección de documentales, cortos y largometrajes, el festival desarrollará un taller de actuación a cargo del actor Julián Legaspi, clases de iluminación, fotografía, entre otros. Desde el año pasado que hemos tomado es seleccionar solamente siete películas, siete largometrajes de ficción, siete largometrajes de documental, siete cortos de ficción y siete cortos de documental. El festival de cine de Trujillo se realizará hasta el 14 de septiembre. Pausa, amigos. Regresamos de inmediato aquí en Agenda Cultural. El ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, presentó ante la Comisión de Cultura del Parlamento los lineamientos de su sector. El titular de Cultura habló sobre el patrimonio, las leyes del libro y del cine, entre otros temas. La promoción de la ley del libro, la preservación de nuestro patrimonio histórico y cultural, la ley contra el racismo, el proyecto de ley sobre los museos, fueron parte de los temas que el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, expuso ante la Comisión de Cultura del Parlamento. Tenemos un conjunto de normas que están en diferentes estados de maduración y que consideramos que con un poco de esfuerzo podríamos sacar adelante. En primer lugar, evidentemente, está la ley de la lectura y del libro, que ya está en su fase final. Tenemos una ley de promoción de actividades cinematográficas y audiovisuales, que ya tiene una primera aprobación en el Congreso, que deberíamos tratar de apurar, porque en realidad ya muchos cambios no le vamos a hacer a esa misma ley. La preocupación de Castillo, Bátar, se centró entre otros temas en el patrimonio cultural e hizo un llamado sobre el turismo descontrolado en el Cusco, específicamente en Ollantaytambo. Hace una semana yo estuve en Ollantaytambo y dos casas tradicionales en el Josuayu, que es la zona tradicional de Ollantaytambo, habían sido derruidas por una propietaria y estaban levantando un edificio de tres pisos en ladrillos en la zona más tradicional de Ollantaytambo. Y eso no lo podemos permitir. ¿Cuánto tiempo se demoran los fiscales en intervenir? Lamentablemente muchísimo tiempo. ¿Es cierto? Es decir que no estamos a la altura de las intervenciones que necesitamos hacer. Y yo creo que es importante que las regulaciones se aclaren, que podamos actuar de manera mucho más acelerada, porque efectivamente estamos perdiendo patrimonio de una manera más rápida, ¿no es cierto? Y recuerden además que a diferencia del patrimonio natural, el cultural no se recupera nunca. Durante su alocución el titular de Cultura también dio cuenta de la situación del Archivo General de la Nación y la manera de dar solución a las denuncias de robos de documentos históricos. Para eso el objetivo central en este momento es asegurarnos de que no continúen los robos, para lo cual han habido una serie de acciones, como limitar, por ejemplo, el acceso a los archivos mismos, ¿no? Pero en general, en estos dos campos, y sobre todo en el tema del archivo, es la construcción de un archivo moderno con estándares de seguridad, ¿no es cierto? Absolutamente infranqueables, la única solución permanente que podemos plantear en este asunto. Asimismo, felicitó la buena gestión del Gran Teatro Nacional y planteó la construcción de uno más en Lima y en las demás regiones del país. En total, son 340 proyectos culturales pendientes en las regiones, puntualizó Castillo Baters. Bueno, ahí escuchábamos parte de la presentación del ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, y él además habló de un tema muy importante, lo que representa la economía naranja, la economía impulsada por las industrias culturales, y que representa actualmente el 2.7 de nuestro PBI, y una cifra que, claro, se puede potencializar aún más y ser como en países de nuestra región, como Chile o como Colombia. Vamos ahora a hablar de otro tema importantísimo, porque este 12 de septiembre se cumplen 27 años de la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que marca el fin de una agrupación que sembró el terror entre los años 1980 y 2000. TV Perú emitirá este miércoles el documental 1509 Operación Victoria, entrevistas inéditas y también dramatizaciones de esta denominada captura del cine. La noche del 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, fue capturado en una vivienda de Surquillo por miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, luego de un minucioso trabajo de tres meses, dando inicio a la operación Victoria. Junto a Guzmán fueron apresados su pareja, Elena Iparraguirre, y parte de la cúpula terrorista. Abimael Guzmán reclutó a miles de hombres y mujeres, llegando a controlar zonas rurales en el centro y sur del Perú. Actualmente está recluido en la base naval del Callao, cumpliendo cadena perpetua por el delito de terrorismo contra el Estado. El 11 de septiembre de 2018, junto a la cúpula de Sendero Luminoso, recibió una nueva cadena perpetua por el atentado de la calle Tarata. Este miércoles 11 de septiembre a las 10 de la noche, TV Perú presentará el documental Operación Victoria, que narra los detalles de la denominada Captura del Siglo. Presentará entrevistas inéditas y dramatizaciones de la historia, que constituye la caída del terrorista más sanguinario de nuestra historia, y el fin de una agrupación que sembró el terror y cobró la vida de miles de personas entre los años 1980 y 2000. Bueno, el día de mañana justamente nos va a acompañar Judith Vélez, directora de este documental. Además, se vienen realizando, se van a desarrollar distintas actividades que conmemoran esta fecha importante en nuestro país. El lugar de la memoria, el jueves 12 de septiembre, tiene programada una visita testimonial con el general Vicente Tiburcio, que participó en el operativo y quien es actualmente director de la DIRCOT. Esto se va a desarrollar a las 5 de la tarde, el ingreso es completamente gratuito. Vamos ahora a hablar de un cuadro desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial, que regresa a Ucrania. Se trata de la salida secreta de Iván el Terrible, pintado por Mijail. Es la salida secreta de Iván el Terrible antes de la Opris China, pintado en 1911 por Mijail Panin y protagonista de una historia de vehícula. Tras varias décadas en una casa particular de Estados Unidos, vuelve al lugar que le corresponde, Ucrania, de donde salió en 1941 durante la ocupación nazi. Con la esperanza de aprender más sobre la historia del artista, nuestro especialista descubrió un documento ruso que señalaba que esta obra había desaparecido de un museo durante la Segunda Guerra Mundial, desvelan desde la casa de subastas. El cuadro llevaba más de 5 décadas en Richfield, Connecticut. Cuando los dueños de la casa decidieron subastarlo, salió a la luz toda la verdad. Muchas gracias por hacer que esto ocurra, decía este lunes el embajador ucraniano en Estados Unidos. Curiosamente, la historia de los hasta ahora dueños del cuadro también va ligada al terror nazi. Nací en Checoslovaquia, escapamos de allí y fuimos a Hungría. Cuando la guerra terminó fuimos liberados por los rusos. Sobrevivimos y finalmente llegamos a Estados Unidos como refugiados, contaba Gabby Tracy, que se muestra encantada de devolver la obra al pueblo ucraniano y que espera poder viajar pronto a este país para verlo colgado en un museo. El largo viaje de Iván el Terrible ha terminado. Bien amigos, y lo que vamos a ver a continuación está dedicado a todos los fanáticos del payaso malévolo, malvado Pennywise y del Club de los Perdedores del Pueblo Derry, que podrían disfrutar de la nueva versión extendida de IT. Incluiría ambas películas en un corte especial con escenas no filmadas. El director Andy Muschietti negoció con Warner Bros. para lanzar una versión extra larga de aproximadamente 6 horas y media de duración. Así como lo escucha, y a esto se sumaría también cerca de una hora y media de contenido extra que no se ha visto. Para los perdedores. Nosotros hicimos un oath. S-s-swear. Si no es muerto, si no es muerto, si no es vuelve, se vuelve vuelve. Nosotros no paramos. Pennywise. La lluvia. Bueno, veremos a qué acuerdo llegan con la Warner Bros. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos. Continúen en sintonía de TV Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!